Hola, hola gente de YouTube, sean nuevamente bienvenidos a un video más de este canal. En esta ocasión hablaremos de la película llamada El Camino de Chico y es la recomendación semanal. El guión de esta película fue escrito por Enrique Rentería bajo la idea original de Cristina Pineda Atúnez y fue dirigida por Eric Cabello Díaz. En los Cines de México se estrenó el 12 de noviembre del 2020 y posteriormente Netflix adquirió los derechos de distribución mundial, por lo que para el mundo fue lanzada el 12 de febrero del 2021. La historia comienza situándonos en el lejano y recóndito poblado de San Jaime de las Aires, donde hay una imponente montaña o cerro que según las creencias de los lugareños es el espíritu del poblado. Sin embargo, un día llega una empresa constructora a querer derrumbarlo con el pretexto del progreso. La realidad es que dentro de esta montaña se esconde un secreto muy valioso y los pobladores lo ignoran, algo que el gobernante del pueblo está permitiendo por el dinero. Esto hace que tres antiguos guardianes que ahora son ancianos que viven en el pueblo decidan salvar la montaña ya que esta representa algo muy importante. Sin embargo, al estar en esa condición de ancianos no pueden hacer mucho, así que la nieta de uno de ellos decide tomar el asunto en sus manos y junto con su amigo Gus y su perro Solosh Quintle viajan a la montaña para tratar de impedir que la destruen y asimismo descubrir el gran secreto que guarda esta montaña. Al mismo tiempo en el camino conocerán pintorescos animales o seres de la cultura mexicana que los ayudarán enfrentarán diversos enemigos incluyendo la corporación ya que esta por fuera no ve la magia que esconde la montaña. Sin embargo, también los guardianes intentan impedir por fuera que sea destruida. Así también terminan por descubrir que realmente la clave era Shiko, el perro de Copi, quien posee poderes mágicos y también descubren que la madre de Copi se sacrificó hace mucho tiempo, por lo tanto habita en el corazón de la montaña para protegerla. A medida que la trama avanza se nos van revelando más secretos y también terminan por despertar al gran guardián de la montaña que es un personaje mitológico de la cultura mexicana, quien termina por ayudarlos para salvar la montaña y a los habitantes del pueblo de esta gran corporación. Esta película ampliamente la recomiendo porque es parte de la cultura mexicana o representa parte de la cultura mexicana, es un poco de las animaciones que se hacen en el país de México y en general en Latinoamérica. Así también trata temas muy importantes como lo es la destrucción de la naturaleza, la importancia que la gente le da al dinero, lo cual termina siendo algo negativo principalmente por parte de los gobiernos como vemos aquí el gobernante de este pueblo. Así también vemos que este gobernante trata de poner en un principio sus intereses por arriba del pueblo, algo que resulta muy común en la actualidad. Sin embargo, como sabemos, esto no es correcto. Entre otras cosas, nos enseña la importancia de conocer nuestra historia en los diversos lugares en los que vivimos, ya que los habitantes del pueblo, como antes mencionaba, no conocían lo valioso que era la montaña, porque no conocían su historia. Si bien la película cae en algunos clichés y momentos exagerados de la cultura mexicana, es de notar que estos no terminan siendo incómodos del todo para el espectador mexicano, ya que muchas veces este tipo de películas que tratan de reflejar la cultura mexicana y su historia caen en estas situaciones, por lo que resulta incómodo para el espectador mexicano terminar de verla. Sin embargo, como ya les mencionaba, esta película no cae en eso, por lo tanto resulta muy entretenida y atractiva. Además, es muy recomendable para niños y niñas por los temas que ya se trataron, ya que aquí se lucha en contra de estos temas que resultan ser negativos y buscan que la importancia sea para las personas y no tanto para el dinero como hemos visto en esta película. Así también, colocar a una protagonista femenina es un gran acierto en este tipo de tramas para poder llamar la atención de las niñas. Por lo tanto, también dentro de la película es un tema central el cuidado de la naturaleza y de los animales, algo que se le debe inculcar a los pequeños. Por eso, realmente recomiendo a esta película que le puedan dar una oportunidad y así también poder enseñar a los demás sobre la importancia del medio ambiente, de el valor de las personas y de los animales. Y bueno gente, esto ha sido la recomendación de la semana. Les invito a que puedan suscribirse y darle me gusta a este video. Si ya vieron la película, comentar qué les parece. Y si no la han visto, ya les hice la invitación dentro de este video. Así también les invito a que una vez que la hayan visto, puedan venir y dejar sus comentarios. Y bueno, sin más nada que decir, yo soy Chego Álvarez y nos vemos en un próximo video.